La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado brindará todo el apoyo y respaldará los planes y proyectos de trabajo que implementa el Gobierno Federal con la llegada del nuevo comandante de la 12ª Zona Militar, el General de Brigada Diploma de Estado Mayor José Felipe Padilla Castañeda. Bueno, la bienvenida en un primer término, la disposición de parte de tu servidor, la coordinación que hay entre todas las autoridades. A primera hora se le comentó esta coordinación que existe a través de la mesa de seguridad y posteriormente vamos a tener una plática más a fondo respecto de todo lo que ocurre en San Luis Potosí y también los resultados positivos que tenemos para retroalimentarlo y a su gabinete también le informarán de toda la operatividad que tenemos. Un acierto que tenemos aquí hoy es el operativo de las bases de operaciones mixtas que se integran aproximadamente entre 7 y 12 células en forma diaria las 24 horas dentro de un programa de 100 días para disminuir toda la incidencia, principalmente el delito de homicidio aquí en la capital del Estado.